Muy contento por la oportunidad que se me brinda después de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Es algo que siempre había querido, que siempre lo había dicho en todas las entrevistas que me habían hecho, conferencias de prensa y todo, siempre había dicho que era uno de mis grandes sueños y pues muy contento. Yo justo venía en el coche para llegar a entrenar hace como uno o dos días y me llegó un mensaje de un desconocido, era del profe y ya como que, ah, ¿qué onda? Y me marcó rápido ahí mismo en el coche y ya me dio la noticia y pues muy contento. Básicamente, digo, en resumen, el mismo tema que él expresó en la conferencia de prensa, que íbamos a ir varios jugadores, que era también un tema para conocer a una gran cantidad de jugadores, digo, está iniciando su proceso. También el tema de que íbamos a tener esto del viaje a Surinam, del juego contra Jamaica y que iba a haber como una pequeña concentración previa en estos días para como de integración. Creo que también aclaró un poco de eso. Entonces que, bueno, que me había visto jugar, todo, y que por eso era mi llamado.